La Corte Suprema de los Estados Unidos, según un comunicado al que hemos tenido acceso en este momento, desestimó el reclamo de derechos civiles de Michael Cohen contra el expresidente Trump. Michael Cohen afirmó anteriormente que él fue encarcelado como una represalia por criticar al presidente Trump. En su petición a la Corte, él escribió, los presidentes no son reyes. Este caso, estoy citando su carta, representa el principio de que los presidentes y sus subordinados pueden encerrar a los críticos del Ejecutivo sin consecuencias. Esa no puede ser la ley en el país que los fundadores creyeron haber creado cuando se sacudieron del yugo de la monarquía. Michael Cohen, de esta vía y de este modo, ha agotado todos los recursos de su patético intento de arrastrar a mi cliente a los tribunales. Una y otra vez, escribió Alina Abba, abogada del candidato presidencial republicano. Alina Abba ha dicho también en su respuesta que, como era de esperar, la Corte Suprema ha rechazado correctamente la petición de Michael Cohen y, finalmente, debe abandonar sus frívolas y desesperadas reclamaciones. La Corte Suprema ha desestimado la apelación del ex abogado Michael Cohen para revivir una demanda contra el expresidente Trump, cerrando las acusaciones de Cohen por última vez. O sea, hasta aquí llegó todo. Cohen había afirmado que su encarcelamiento en 2020 fue una represalia de la administración de Trump por publicar un libro crítico del expresidente. La demanda buscaba una compensación monetaria por daños y perjuicios al candidato Trump. La exfiscal general de los Estados Unidos también ha estado en relación con este asunto. El exfiscal general de los Estados Unidos, funcionarios de prisiones federales, el gobierno federal, todos se han visto envueltos en este argumento de Michael Cohen, quien acaba de quedar fuera del juego. No más. Esto se acabó aquí. La Corte Suprema ha desestimado la demanda de derechos civiles de Michael Cohen contra el candidato Trump. Todo esto ha sido confirmado por la oficina de la abogada de Trump, Alina Abba, quien acaba de certificar que esto, aunque le duele a Cohen, después del dictamen de la Corte Suprema, podría llamarse perfectamente caso cerrado. Pausa y volvemos. La Corte Suprema